Que pedo, que pedo, que pedo amigos Nada mas les vengo a decir antes de que todo el video comience Que yo soy Luis del presente El que están a punto de ver es Luis del pasado Grabamos esas escenas, esos clips hace casi un año Osea tenemos grabando y haciendo este video casi un año Porque realmente fue algo muy dificil Un proceso que tardó demasiados meses Pero creo que hicimos a una mujer extremadamente feliz Ahora si los dejo con el video, no se lo pueden perder y pues ya Hola que tal amigos como están Yo soy Luis Torres, maquillador mexicano y experto en cejas Y si no sabes quien soy y de donde diablos salí Te invito a que te quedes aquí en mi canal Y sobre todo que veas el video numero uno El dia de hoy tengo un video muy especial Para todas aquellas mujeres que Tomaron una mala decisión cuando se utilizaba el tatuaje Y utilizaban pigmentos con plomo Y ademas a profundidades excesivas en la piel Y que ahora de verdad no saben como quitarse este tatuaje No saben que hacer Y de repente llegó a mi vida Más bien regresó a mi vida Betty, Betty me ayudaba a poner bonita mi casa Desde hace muchísimos años Y después le perdí la pista acá en Guadalajara Cuando me fui a vivir para la Ciudad de México Y me escribe que Oye Luis por favor sálvame No sabes lo que me dicen las cejas Me la tatuaron y me la tatuaron horrible Y de hecho me rasuraron toda mi ceja De verdad amigos cuando Betty me manda su foto Yo la queria Le dije que porque se hizo esa barbaridad en la cara A veces muchos cometemos errores Y ya estamos ahi mas metidos que nada Y cuando menos acordamos Pum ya la ca- Entonces amigos cuando Betty me manda esta foto Yo queria Yo lo primero que pensé es Jamas se le va a quitar eso Porque a veces de verdad Por mas bueno que sea el láser Por mas buenas que sean las despigmentaciones Y las sesiones de remoción Que asi se les llama Es imposible quitar Cuando de verdad ya te dañaron toda la piel Pero bueno Hoy quise invitar a Betty a este canal Y documentar todo el proceso Para saber cuantas sesiones se va a hacer aqui en el salón Porque dejenme decirles que el mejor láser De todo México para quitar cualquier tatuaje Lo tenemos en Luis Torres de Alonso Ah ya Tenia que hacer un comercial No solo quiero salvarle la ceja Quiero salvar a mi Betty de verdad Y que se vea muy chingona Salvarle el pelo Salvarle la cara Y que esto sea un extreme makeover Ok Pero neta quiero que me acompañen Porque ni yo se Ni yo se Escuchenme bien Si la neta es que le vamos a poder quitar esa ceja que le hicieron Pero la quiero invitar aqui Para que ustedes lo vean totalmente en vivo Y que sepan De donde a donde nos vamos a ir De llevarla a esto que ella trae Hacia el camino del éxito Con unas cejas increíbles Y ahora si que Betty aparezca ahora Para que ustedes la conozcan Muy bien Aqui tenemos a Betty Que nos va a contar Que fue lo que hizo De hecho Betty de verdad Cuantos años duraste trabajando conmigo Como 5 Como 5 Osea tu lavabas mis calzonas Si y todo Cochino Primero quieres saber porque te hiciste esto En que momento hiciste Uy si es buena idea Yo lo hice por mensaje Este Lo que pasa que a mi casino me salia ceja Entonces opte por tatuar Si te salia pero te la rasuraste No Claro que no Me salia Osea me salia muy poquita Y muy fea Y dije no Mejor me la tatuo Pero creo que no fui al lugar indicado Y te cobraron Claro Que Maldito Porque pueden ser tan desgraciados No puedo creerlo No puedo creerlo De verdad Si No Más bien ellos te debieron de haber pagado Si ya se Voy a reclamar Oye que momento dijiste Me la tengo que quitar Que alguien me sale Desde hace como unos tres meses Y pensaba y pensaba Luis Torres Luis Torres Luis Hasta que tu Te contacte Y me hiciste el favor Como siempre Me ayudas Porque ya tiene mi celular personal Si Luis me ha ayudado mucho Es una gran persona Ay cállate Te dolió Cuantas sesiones te hiciste Osea antes de este Ya tenias algo O fue la primera vez No fue la primera vez No me dolió Y nada mas una A la brava Así rápido Pero te midieron No te hicieron algo O nomas así como llegaste Nomas me la pintaron Y luego luego la 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 hizo Ajá Luego la hizo Y te dolió No El proceso va a ser lento Tenemos que hacer sesiones De despigmentación De láser Y seguro vas a necesitar El máximo Que son ocho Porque Esto es tatuaje No es ni micropigmentación No es ni microblading Porque esto se hace Con un dermógrafo Con una máquina Ok Y lo que yo hago Se hace con Con una pluma manual Por así decirlo Entonces Esto que le hicieron a ella Atravesó Todas las capas De la piel existentes Y además Muchas de las veces Como pueden ver Se ve como grisáceo Verdoso Y esto quiere decir Que los pigmentos Que se usan Es porque tienen plomo Entonces Vamos a grabar Todo el proceso Obviamente Yo te voy a regalar Todo Gracias Y este Pues de paso Acomodarte el pelito Y todo ¿No? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? Cinco Le pones duro No pierde el tiempo No pierde el tiempo Bueno Entonces ¿Qué les parece Si el día de hoy Comenzamos con la primera Sesión de despigmentación O de láser Para que ustedes Me acompañen En este proceso Y que quieran Por favor Dios mío Que se le borren Estas cejas Para después de todo esto Hacerte microblading Que creo que ella no es Candidata para microblading Porque para esto Necesitamos vello natural Para que lo que yo vaya a hacer Se pierda con las cejas Ella lo que va a necesitar Es una forma nueva Definitivamente No tan redonda Y no con ese color Y hacerle Micro shading Podemos hacerle pelitos En el inicio Y después sombrearle Aunque cabe recalcar acá Yo siempre soy bien honesto Con todas mis clientas Que llegan así Cuando tú pasas Por sesiones de láser Tienes que esperar A que tu piel sane Para que después El microblading O el micro shading O micro shading Como les quieran decir Depende que tan gringa Te sientas ¿No? Y que al final del día Si haya retención De pigmento ¿Ok? Entonces pues vamos a darle Muchas gracias Por animarte a hacer esto Ojo No voy a documentar Todas las sesiones Porque sería algo Muy aburrido Pero voy a documentar La primer sesión Y la sesión que yo crea Que va a ser la última ¿Ok? Entonces el día de hoy Si me van a acompañar A ponerle anestesia A hacer como una Grabación de lejos Porque no podemos meter Ni cámaras ni celulares A donde está el láser Porque el láser Daña las pantallas O cualquier aparato electrónico Diría la Camila La Camila Farqua ¿Ok? Entonces vamos a comenzar Y muchas gracias Por haberme hablado Y yo feliz de ayudarte Muchas gracias Ya no comentas ¿Ok? No, claro que no Muy bien Entonces Entonces ahora sí Que esta transformación Comience ahora Siendo lunes 30 de agosto De el 2021 Acompáñenos Que esto se va a poner bueno Muy bien ¿Verdad? ¿No trataste de venir? No ¡Ludio! ¡Ludio! ¿No? ¿Cuántas sesiones de despigmentación? Voy a seguir viniendo ¡Ande pues! ¿Cuántas sesiones de despigmentación te hicieron? Ocho Ocho ¿Qué más grande que puede existir? ¿Qué más grande que puede existir? ¿Por qué? ¿Por qué más grande que puede existir? ¿Por qué nos costó tanto trabajo? ¿Por qué? Porque claro Y evidentemente Que el pigmento que ya traía Tenía bastante cantidad de plomo Por eso no se podía quitar Si tú me estás viendo Y te hicieron un mal trabajo Actualmente El pigmento que se utiliza Para microblading Es diferente Al pigmento que utilizaba Para tatuar antes Entonces la mayoría Ojo Si están utilizando un buen pigmento La mayoría de estos pigmentos Son vegetales Y estos El láser lo saca Con mayor rapidez Hay muchas de nuestras clientas Que son lo que hacen Cami Como dos o tres sesiones ¿No? Como a las dos o tres sesiones Queda absolutamente limpia la piel Pero Si tus cejas te las hiciste ¿Hace cuántos me dijiste? ¿Nueve años? Nueve años ¿Nueve años? Y después ya no te las retocaste No ¿Segura? 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 No Nunca Si tú te hiciste las cejas Hace nueve, diez, quince o veinte años La mayoría de estas mujeres Que se las hizo La verdad es que El pigmento que usaban Tenía plomo Y el plomo Es lo que es increíblemente difícil De sacar de la piel Y entonces justo por eso Necesitan mayor cantidad de sesiones Aquí quise que Betty apareciera Antes De que terminábamos la ceja Porque yo quería que ustedes notaran En donde tiene su vello natural Y en donde no Pero aquí hay otra cosa Que yo también noto En cada una de mis clientas Que vienen a hacerse láser Que cuando más se hacen láser Más estimula el crecimiento natural del vello Porque yo conocía a Betty ¿Te acuerdas cuando estabas en los tacos? Sí, claro Ah, ahí yo creo que se le olvidaba Rasurarse cada semana Y se rasuraba cada quince, cada veintidós Y te crecía el vellito Pero te crecía poquito Sí, muy poquito Y ahora vean el traicejón La neta traicejón Y esto ha pasado con muchas de mis clientas Que cuando se hacen láser Estimula el crecimiento del vello natural Y ahora tiene más cejas Entonces lo difícil acá Es decidir una cosa ¿Qué es lo que vamos a hacer con tus cejas? Si las vamos a hacer un poco más marcadas Si las vamos a hacer pelo por pelo Si las vamos a hacer peinaditas Despeinaditas ¿Qué quiere Beatriz? Lo que tú quieras está bien Te lo juro por lo que más quiero en la vida Que no estamos preparados ¿Eh? Pero ¿no hay algo por ahí Que te llame más la atención De que a mí gustan este tipo de cejas? No, porque ni idea tengo Pero como tú todo lo sabes Todo no Híjole, la verdad amigos Es que estoy bien confundido No sé qué hacer No sé si hacer Hombre No sé si hacer sombreado No sé si hacer Micro shading Micro blading Porque ahora Con la ceja que ya tiene La verdad es que es candidata Para cualquier tipo Y estilo de ceja Si ustedes pusieron atención En el primer clip Yo les dije El Luis del pasado les dijo Que iba a sombrear O sea que yo iba a hacer Unas cejas hombre Las cejas hombre Son las que empiezan en la cauda Muy oscuras Y que luego se van difuminando Como muy Instagram En el 2015 Pero yo dije eso Porque yo pensé Que Betty no tenía Nada de pelo Más bien que no tenías Después de láser le salió Y ahora justo por eso Es candidata A micro blading O a micro shading Micro shading Es cuando combinas Las dos técnicas Cuando hay Pelos O cilios Como le llamamos Los profesionales Y después Se va sombreando Pero la verdad es que Yo creo que podemos empezar Con algo súper Hiper natural Jugar como con los cilios Hacer racimos Y darle hiper realismo A la ceja Yo creo que eso podemos hacer Que nada más se ponga Como gelecito Para que se le vean peinadas Y ya Pero si quiero que tenga Un grosor medio No la quiero muy gruesa Tampoco muy delgada Como la traía Cualquier cosa que te haga Te va a quedar Todo va a estar bien Increíble Pero si me voy a tardar Me hubiera también gustado Poder documentar Todos los procesos Los ocho procesos De la despigmentación Pero recuerden Que la cámara puede Como que Descomponerse Dañarse Entonces justo por eso No meto mi cámara pro Pero aquí En la pantalla Van a estar apareciéndoles Diferentes fotografías Que Germán les tomó Cuando ella venía A hacerse las sesiones De láser Entonces ahora si Sin más preámbulos Voy a hacer esta ceja Y voy a regresar Ya con una mujer nueva Seguro en 3, 4 horas Seguro en 3, 4 horas Que me voy a tardar Haciéndole la ceja No quiero documentar Porque ya tengo un video De qué es lo que se hace Cuando realizo Micropigmentación Si no saben De qué video Les estoy hablando Se los voy a dejar Justo aquí Este es el video Vayan a verlo Mientras que yo termino Las cejas de Betty Y ella va a aparecer Como una nueva mujer Con cejas muy increíbles Ahora Amigos Ya está lista Ya quiero que la vean Ya quiero que ella se vea Ella hizo un poquito De trampa con el monitor Como que le hizo así Pero ya quiero que vean A la nueva Betty Obviamente le puse Poquitito maquillaje Muy, muy poquito La neta Pero tú estás lista Para verte Sí Ay, qué padre No, la verdad Qué cambio Ay, dolió No dolió ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien Muy feliz Me siento muy contenta Me siento ¿Sabes la canción? Ya, es fin de semana Ándale Cántala conmigo Me quiero Y decir Sí Sí Me siento muy feliz Yo estoy feliz Muy agradecida Mis sueños son realidad Muchas, muchas gracias Muchas de nada Muchas de nada Pero solo quiero que les digas A ellas también Que es algo que Necesitan tener paciencia Si es que tienen una ceja Como que está mal hecha Sí Que no se desesperen Tú ya también al final Ya estabas diciendo Como de que ya Ya quiero que me toque Ya quiero que me toque ¿No? Sí Y era como de Que necesitas verte Tus cejas nuevas Pero tienes que entender Que es un proceso Bien largo Sí, claro Y yo ya estaba así Como que Ya no me va a pelar Ya no me va a hacer caso Pero sí Con mucha paciencia Este Cada sección Fue muy bonita Fue algo diferente Veía la diferencia Y pues Ahí están los resultados De tener paciencia Acá Dice que cada sección Fue muy bonita Pero duele ¿Ya no le dolió? No O sea, creo que Seis De cada diez clientas Les duele Y a cuatro no Pero esas cuatro No les duele Nada, nada, nada ¿Pero qué sentías Cuando te estaban Haciendo el hacer? La verdad Yo nada Pero nada, nada Cualquier piquetito Cualquier cosita Pero de ellas Más dolor O incomodidad Nada, nada, nada Ah, platícale Lo que me dijiste De tus veintiocho hijos Que tienes Sí No, es que me dice ¿Te duele? ¿Te duele? Y le digo No, ya aguanté cinco partos ¿Tú crees que ese piquete Me va a doler? No, ya tengo un piquete No, ya tengo un piquete Así que Gracias por haberme acompañado No, gracias a ti Y a todos ustedes Muchas gracias Pero ya les estaba agradeciendo A ellos, ¿eh? Ah, bueno Ustedes, gracias Por haberme acompañado A ser feliz a Betty Y yo estoy muy contento De verdad Muchos recuerdos Que tengo de ella Desde que ponía mi casa limpia Porque soy un desm***** ¿Verdad? Sí, claro Yo era Un poquito de lo que te quería regresar De todo lo que me ayudaste Y esto solo para que ustedes vean Que toda mujer No importa si ya le echaron A perder sus cejas No importa si sus cejas son vírgenes No importa nada Toda mujer puede tener Unas cejas hermosas Y hoy pues ve a disfrutarlas Te veo aquí como a los cuatro meses Para tu retoque Y después cada año Gracias por haberme acompañado Si te gustó este video Por favor dale muchas, muchas manitas arriba Si no te gustó Recuerda No hay pedo En este canal no te tiene por qué gustar todo Pero si no te gustó Por favor Acá en la caja de comentarios Ayúdame Dame ideas Cómo puedo mejorar Y nada Pues no te puedes perder Ni los que pasaron Ni este Ni los que vienen Nos vemos Ah, no te La campana Todo lo que ustedes ya saben Todo lo que todos los youtubers ya dicen También hágalo en este video Y ahora sí No te puedes perder Ni los que pasaron Ni este Ni los que vienen Nos vemos con muchísimo gusto En el próximo video Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!